Hola chavales, bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a intentar subir a la cuarta división Me quedaba un solo partido, he ganado a todos Tengo un empate, me parece Empate y un perdido Vamos a verlo Si, tengo un empate perdido, 5 ganados Vamos a intentar a ver si llegamos a ver si está todo correcto En directo, así va bien Vamos a ver, vamos a ver A ver, aquí que ha pasado Momento, momento Bueno, ahí estamos Vamos a ver, vamos a ver Está todo correcto chavales Vale, está bien, está bien Esto lo vamos a poner aquí así Chavales Vale, ahí Un minutito por arriba Vale, ahí sí chavales Bienvenidos Bueno, ahora sí Bienvenidos Bienvenidos chavales Aquí Bienvenidos una vez aquí, aquí Mastus86 Comentándoles y traéndoles un like Un punto, like punto cero Vamos a intentar subir a la cuarta división Aunque en quinta división Está también, está un poquito chungo Me ha ganado un equipo que tenía Pures estrellas Y nada, yo siempre ahí con mis estadísticas del juego Vamos a ver si intentamos Nos falta un solo partidito Y ya ascendido estamos Lo que queremos es ganar la copa Que nos falta un partidito Vamos a ver si llegamos a la Vamos, no llevamos esas 7000 monedas Bueno, vamos a ir Si tenemos suerte Y subimos a la cuarta división A ver si encuentro un equipito también Rápido Vale, muy bien Español, Pepe Gata Pepe Gata Vamos chavales A ver Si tenemos suerte Y ganamos Me voy con las palmas Con la camisa de las palmas Ahí De fondo a casolita Lo tenemos a casolita Wow Aquí puro físico Puro físico chavales Y es de FIFA Que me he dado cuenta Que mandan Todos los jugadores físicos Da igual que tengan un ritmo Pero si no tienen físico No va No va Este equipo ha formado Un equipo espectacular Que no solo ya está ascendido Sino que tiene todas las papeletas Para quedar primero de la categoría No pasa nada Si perdemos el partido Estamos ascendidos Solo que vamos a buscar Si llegamos el torneo En su pantalla Pueden ver La alineación Del equipo Anfitrión Es más o menos Hoy ya va directo Ya me fue el portero Y yo Team Master 806 Soy nuevo por aquí Más o menos Se me falta el lateral izquierdo No El balón se pierde Por el lateral Fuera De Bruin Un jugador en progresión Un futbolista Que puede darnos Muchas sorpresas En el futuro Para mi Manolo Tiene todo lo necesario Para ser clave En el ataque Rrrr Y dispara a puerta Oye Será jugado con un disparo Casi casi Desde las nubes Ha marcado otras veces Desde posiciones similares Manolo Es que parece que Era sin ganas Vamos a ver Mucha Es que hay Cazorla Cazorla Runi Cómo ha cortado La jugada Dayer Runi controlando El balón Ha entrado Con autoridad Pero con limpieza El balón De regate chavales Aquí No estamos corriendo El peligro aquí No tienen junta La línea Y eso le está Causando Y graves problemas Tiene opciones De pase Será saque De banda Sacan de banda Rápido Sin perder Un instante Manolo Remy Guanyama Casi 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 La acabo Casi Me la Como No creo Que gane Bueno Bueno Presionando Presionando Vamos a Tranquilito Que estamos Un poco Nerviosos De Bruyne De Bruyne De Bruyne Runi Runi controlando El balón Mucha bola De Bruyne Ahí no es para ti Ahí no es para ti De Bruyne Montero Eh, eh Álvaro Runi controlando El balón Entra en zona De peligro Uy Ha perdido La posesión De bien Ha recuperado La posesión Del esférico En una zona Muy peligrosa Una gran ocasión Magnífico Magistral Sensacional Por ser Se la come De creche Se ha sacado La espina Le sale al paso Para intentar robar Muy lento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De Bruyne Que bien se ha llevado La pelota En la banda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahorita? De Bruyne Por un momento Hasta ahorita Te dije que empecé Recién ¡Métete! Bueno No hay nada 34 Va a 35 A ver su criterio Ahora tiene que olvidarse De este fallo ¿Ve? ¿Ve? Ah, si yo Yo no la hago Por ser famosa En nada Yo la hago Por divertirme Un rato Y pasar el tiempo Supera su marcador Como tengo amigos Que son Del Call of Duty Del clan Pues ahí subimos el video De Bruyne Controlando el balón De Bruyne De Bruyne Madre mía Más inteligente Puede ser Una gran ocasión Y de momento Creo que no Creo que empecé Recién De bola Empecé este partido Si Si Pelota para Santi Cazarla No la da por perdida Y logra Arrebatársela al rival Guanyama Dyer Que bien pinta Esa pelota Ya pueden respirar Con tranquilidad Cede de cabeza Podría sacar algo positivo De ahí Gol 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 Eso es gol Queda tan poco Para el final De la temporada Este gol Puede acabar Siendo vital De todos modos Todavía queda Partido por delante Y otros dos encuentros Montero ¿Qué? 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 El rival no juega bien Y prácticamente Cede el esférico La jugada lleva peligro ¡Qué buena oportunidad! Gran estirado El guardameta El balón iba a gol Es córner Los defensas Se reparten Los marcajes Para el córner Poullaté Lo intenta Lo ha bloqueado De Bruyne No Chuta Sí, señor Eso, señores Es córner ¿Qué? Ha visto claro Que lo mejor Era despejar El árbitro señal Al final De la primera parte Con empate Uno En el marcador Se ponen en marcha La segunda parte Del encuentro En Mestalla Y vemos Como algunos aficionados Vuelven a ocupar Sus asientos ¿Qué? ¿Dónde está? Comunidad valenciana Chaval Comunidad valenciana El colegiado Está pensando Si va a car Tarjeta Caramba Caramba Gol, 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 gol Vamos, chaval, ahí el empate, vamos Gol, poca Tengo 5.000 points Que chutazo Están haciendo lo que pueden Por ponerse por delante No ha tirado mal Pro físico, chavales Pro físico Tengo que la otra parte ahí Porque siempre que le topo Me sale así una pena Buena acción defensiva Anticipándose a la jugada Pelota para Santi Cazarla Cazarla controla la pelota Se la ha puesto fácil Para cortar la jugada Montero De Bruyne Se apoya otra vez Ha estado muy hábil con la vaselina Pero el guardameta estaba muy atento Por lo menos con el empate No hay nada decidido aún Ganando torneos Bueno, por ejemplo Se señó Corta el pase casi sin despeinarse Directo a puerta Y el portero la para Con esto el portero ha evitado Que rompan el empate Lo que no les beneficiaría en absoluto Se lanza haciendo un tackling Se lanza haciendo un tackling Se lanza haciendo un tackling Ah, igual, pero que tu corres mal, ¿no? Estaban jugando bien Pero al final ha perdido la pelota A ver que aquí, verdad, en este FIFA Va solo físico, no más, chavales Ahí está Ahí está ¡Eh! ¡Remi! Podría pasar Siempre tiene soluciones Pelota para Santi cazarla Vamos el gol a secas solita aquí. Vamos a empezar con Rune. No sé. No sé. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, déjala, tío, déjala. Y queda muy poco tiempo. Puto jugador genial. Joder. Joder, tío. Los jugadores. No, 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 no. Yo, no, 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 no. empate chavales 0-0 no sea el título en este partido chavales vamos a ver si te conseguimos en el segundo partido emocionante el partido de todos los empates un cansado de misión de jugadores no sé si vale la pena comprarles vamos a comprarles vale 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 1200 tío 1200 Joder Más de ganar moneda Voy perdiendo moneda Linda cosa Vamos, y otra partida tiene que ser, chaval Vamos Solo like para este video, chaval Cuanto like Gracias al que me está viendo O a los que me están viendo en directo Les agradezco mucho Ay Mañana tal vez haga Un uping Abriendo sobres Unos de Casi de 3.000, 4.000 points Más o menos 4.000 points Abriendo De De sobres Vamos allá, chaval Venga A ver con qué equipo no está acá A ver con qué equipo no está acá A ver Lo suelco Corre como una máquina Pero cuando lo tiene otra persona Cuando lo tienes tú Parece que le va mal el motor Le funde el motor Tiene dos centrales buenos Dos defensas centrales buenos Arriba dos killers Después de una campaña espectacular Con el ascenso garantizado Y el título de la división a tiro Seguro que el equipo Ipaca va a jugar con una gran confianza Eso es Manolo Y por si fuera poco Para asegurar el primer puesto Les basta con lograr una victoria En esta recta final de la temporada Podemos ver el equipo Que saldrá Como local El míster ha apostado por un 4-4-2 Pero ojito que los cuatro del medio Juegan en rombo Vamos a ver Vamos a ver Juega con Cazorla Buena colocación En anticipación Del jugo Si no me equivoco Si no me equivoco Vaya mierda tío Que voy al contraataque Siempre me hace lo mismo Siempre me hace lo mismo Tío Ay Tanto cabecear Me digo Ojito que busca el gol Se ha marchado a la esquina Hay que tener cuidado con este pingado tío Que Lukaku Tengo miedo Lukaku Tengo miedo Lukaku El dueño de la que sea cuando la pelota va colgada Voy a correr mucho chavales A ver El defensor se anticipa y recupera la pelota De Bruyne Muy bien en defensa Ataca directamente el balón Y recupera para su equipo Buena manopla portero Buena buena ahí El balón se va a córner El balón se va a córner Que golazo Que golazo Que golazo chavales Que golazo Que golazo Que golazo de Casolita Que golazo que me acabo de hacer Uff Ahí no llega el portero con Ni con motor Ni con motor Ni con motor Una 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 Buena ahí Se va la abriendo el balón Buena ahí chavales Vale Que bien lo ha hecho volviendo a jugar Ha hecho vale, venga Uff No, no se ve ni rápido el cabrón No Interceptado por la defensa Uy, 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 uy Ha estado segurísimo Un momento El pase no ha encontrado destinatario Y se ha marchado fuera No tenía otra ocasión A hacerla chavales, lo siento Yo casi no soy descentral No tenía nada más que hacer Tenía que centrar Porque yo no tenía hueco Porque aquí ya venía a defender el otro Ayudarle Y tenía que cubrir Tenía que hacerlo ahí Lo siento, eh Yo casi no soy de puro centro ¿Qué a Lukaku? ¿Cómo va Lukaku? Bueno La angular Tengo que hacer descansar Bueno chavales Ufff Pensé que me iba a pitar el penas Pensé que me iba a pitar el penas Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque ¡Lukaku! Dios ¡Qué buena defensa ahí! ¡Corre! Yo tengo miedo a Lukaku Vamos fuerte Bueno, tuya Muy bien Llega, llega Ay, no, no La apagué Pensaba que se iba afuera Pensaba que se iba afuera Por eso no lo fui a ver Corta, lo tuya No, nada Bien para arriba Remi Camalle ¿Qué pone la pizarrita, Remi? Dos minutitos de descuento Cazorla Cazorla controla la pelota Regatea el defensa Cazorla Pelota para Santi Cazorla Muy bien La que tuvo ahí La que tuvo ahí No se falta un estremo izquierdo Pero no sé qué Tengo pocas monedas Vamos, por el momento 2-0, chavales Vamos a hacer enfadar En el FIFA 16, chavales Venirá Si van ganando Lo van tocando 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 Pelota para Santi Cazorla Tocando 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 Vamos tocando Tocando Volte Tocando Tocando Remi Tocando No sé qué Tocando 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 Pelota para Santi Cazorla Tocando 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 Y ya se acabó el trato Creo que la cava Cambia Cambia de equipo El árbitro ha parado la jugada Levantate, hombre No te queje Mirallas Aspilicueta Firmino Lukaku El guardameta ataca el tiro El colegiado correctamente indica Corner Chavales Tocala Atrapa excelentemente No Volte Vamos, vamos, vamos Vamos A ver si llega No llega, no llega La pelota queda libre Y la pierde Klein Lukaku Octore De Bruyne Rooney Volte Ha hecho bien buscar a un compañero que tenía absolutamente desmarcado Pegadito a la línea de Cal Ah, si le daba atrás Que lo reventaba ahí Firmino Que difícil hay Que difícil hay parar a Lukaku Que pesa Que pesa un montón, chaval Muy complicado Que los delanteros puedan marcar Excelente intervención Este tío tiene Puños de Mazinger De Bruyne Baja, coño Que haces arriba Se sale con la suya No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Para ti no era Para ti no era Para ti no era Para ti no era Llega para interceptar Remy Puede aprovechar el espacio Ay, no me disparó No me disparó No me disparó No me disparó El gatillo Se me quedó bloqueado el gatillo Se me quedó bloqueado el gatillo No me disparó No me disparó No me disparó El gol El futbolista ya se dirige para el banderín de córner Buena apreciación arbitral Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Pero se ha confiado Y lo han perdido No me disparó No me disparó No me disparó No me disparó Y parece que va a tener su justa recompensa Klein De Bruyne Firmino La idea para mí era buenísima Pero Cortala ha jugado otra vez Esto promete Bueno Era un disparo Chavala, casi, casi Ya Ni un tirasa, eh Le ha faltado precisión Caballe Remi 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 Rojo Bueno, vale ya Chavales, tranquilo No corran mucho Firmino Agotado En la mierda que va a estar Hombre Hombre Golazo Señal Se viene la copa De la quinta edición Y subimos a cuarta edición Que golazo, señores Que golazo Que velocidad de Jefferson Montero Que buena definición de Remi 3-0 0-3 0-3 vamos ganando, chavales 0-3 No olvides darle like, comentar Y suscribiros a mi canal Os ayuda mucho Bueno, ya está, chavales Lo que yo tenía miedo Era a Lukaku Pero bueno No ha podido No ha podido No ha podido ir con mi equipo Hemos jugado bien Manteniendo la compostura Y no ponernos nerviosos Bueno Hemos subido A cuarta edición, chavales Estamos ya en cuarta Excepcional Para mí Imparable Otro partidazo De este hombre Y aunque no nos extrañe No dejamos de destacarlo Manolo Hoy un doblete Y victoria para su equipo Vamos a ver Cómo nos dan la copa Ah, no, nos dan la copa Vale, vale Vamos a ver las estadísticas, chavales A ver 7500 monedas, chavales 7500 monedas A ver Acá no se dan las estadísticas Aquí Tira las puertas 2 de 3 4 Buah Bueno, vamos Vamos a entrar Vale Aquí está 8 tiros 7 puertas Posición 88 Pas 58 Pas 58 Entrada 7 Falta 1 Corne 1 Presión tiros 87 Buah Presición pasada Es que le hemos dado un baño, chavales Hemos dado un baño Venga Tenemos Ahí el título ganado 7000 moneditas Que nos dan Y la cuarta división Ya estamos en cuarta división Buah 11000 moneditas, chavales Jeje Ahí está Cuarta división Cuarta división Cuarta división Hace falta un extremo No sé qué extremo comprar No sé qué extremo, chavales Un momentito Vale Un momento que voy a contestar Necesito un delantero Extremo Segundo izquierdo Lo voy a contestar Me voy a contestar para que se pegue Un momento que voy a contestar Qué bola Yo me conté Me voy a contestar No sé qué Un momento que voy a contestar No sé qué No sé qué No sé qué me gustaba uno por aquí es de plata está por aquí, por aquí, por aquí pero no sé cuánto cuesta, no me acuerdo está aquí, está aquí Anthony me llega la moneda no sé cómo se llama así lo buscamos a ver, lo buscamos por poquita moneda Antonio el 34% Antonio ahora vale aquí está a ver a ver qué te ha puesto esto quitemoslo, quitemosle, quitemosle no es medio izquierdo medio izquierdo aquí yo creo que habrá menos aquí vale, claro a ver qué te lo responde a ver si lo podemos encontrar por 9.000 por ahí o 10.000 me sale que no hay por ahí y aquí me sale que hay uno vamos allá, a probarlo si ve que está muy malo si ve que está feo y todo eso lo dejamos entrar lo vendimos y ya está no hay ningún problema si ve que te quitan monedas a la hora de vender voy a ver la hostia todo lo calma ya voy a bajar un partidito chavales a ver, pongamos un poco aquí vale bueno, está todo bien, todo bien vamos a ponerlo aquí vamos ahí vamos a jugar primer partido de cuarta división a ver qué tal nos va vamos a ver a ver si encontramos vamos a ver si encontramos si encontramos chavales si encontramos vamos a probar el nuevo fichaje que hemos hecho ala beti llega BVVA sabía uff me preguntarán por qué suspiro que siempre cuando me enfrento así con el equipo de la BVVA siempre me matan siempre me gano siempre me dan un repaso me hacen un baño de sangre bueno, primera jornada del campeonato en el que querrán empezar con buen pie dan la bienvenida a la temporada desde el fondo de la tabla pero aún está todo por escribir podemos ver el equipo que saldrá como local hoy hoy va a la forma con cuatro por dos pero con dos delanteros a distintas alturas uno de ellos haciendo de enganche Volker el equipo contrario le ha regalado la pelota puede llevar peligro y el portero la para saque de banda encima estamos con la ya me degancho a ver a dónde vamos es el archito que hay aquí entra se ha oído el silbato el juego por tanto se detiene el campo no podemos pasar porque tiene unos buenos muros ahí podría haber una buena ocasión No, me toca chaval No puedo jugar, tío, con la No Intercepta el disparo Cazorla controla la pelota De Bruyne Tremulinar Ahí está, ha chutado Estoy muy concentrado El rival no juega bien y prácticamente cede el escérico Mejor de pancha Que golazo, chingones, que golazo ¡Uf! 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 ¡Qué golazo! Y no lo pensé dos veces a él ¡Uy, uy, uy! A las telarañas Vale, vale, vale el porter Tenemos 1-0 de momento Peñal La pelota cambia de equipo ¡Remi! ¡Pero mira! ¡Como coloca el balón, Paco! Ahí vemos como cambia la posesión ¡Jajaja! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Peñal ¡Han tocado y tocado el balón! ¡Pero al final lo han perdido! ¡Abdenour! ¡Vamos! Comencemos ya con los putos centros, chavales La intención era buena Pero el centro termina en los pies del rival Estaban moviendo bien el esférico Pero se ha confiado y lo han perdido Bueno, buena Tranquilo, vamos ahí, tranquilitos Vamos ganando Es nuestro primer partido Puto lag, que no me dejas, tío Se apoya Sale a poner el balón La exagerada Que bonita filigrana Luchan por el cuero Directo a puerta Oye, se la ha jugado con un disparo casi casi desde las nubes Ha marcado otras veces desde posiciones similares, Manolo Madre de mi vida, que fallito Por ponerle lujo al pase Por ponerle lujo al pase Siempre me pasa lo mismo, hombre La pelea y se hace con el esférico Puede llegar el centro desde la banda Muy bien, el portero Que ataja la bola a la perfección De Bruyne ¿Qué pone la pizarrita, Ruiz? Dos minutitos de descuento Volker El árbitro va a señalar algo No se ha faltado Cazorla controla la pelota Pelota para Santi Cazorla No, no va a hacer eso, Cazorla No, no va a hacer eso, Cazorla Bueno, bueno, chavales Atención Que va a rodar la bola en la segunda Parte Atención Le he quitado limpiamente el balón Parecía que entraba Pero lo he evitado ¡Qué pedazo de parada! ¡Córner! Es una gran ocasión de empatar Remi Remi Eso es fútbol del bueno Peñar Bueno, Paco ¿Qué podemos decir De la primera parte De Wayne Rooney? Hasta ahora Su gol es el Que le permite A su equipo Ir por delante En el partido Así que Buena primera parte La suya No me da igual Lo que haga, chaval Yo presa no tengo Necesito hacer 20 O 30 También regate Hay que abrir Una y otra vez A la banda Menudo centro Así se hace Se quita el balón Sin pensárselo Dos veces Remi Pelota para la Santi Cazorla No te me regreses ¿Qué me haces Rooney? No te me regreses Tú tampoco No te hagas eso Para su ser Peñar ¿Qué va a hacer el árbitro? ¿Qué balón no? Árbitro Por favor no me la saqué El árbitro pita y levanta La tarjeta amarilla Vamos a ver si se calman un poquito Los ánimos Los ánimos De Bruyne Entra el atacante Y le quita el balón Coge el balón Suelto Puto lag tío Puto lag De Bruyne De Bruyne Rooney Rooney controlando el balón El balón se pierde por el lateral No puedo Hay un lag que te caga Y pierde el cuero No me gusta nadie Antoñito Disputa a la posesión Eh El esférico rondaba el área Pero Cortan la jugada en la banda Ojito que busca el gol Ganan de uno Y sacan de esquina Es su ocasión Para marcar otro A veces es mejor retrasar Para poder avanzar después Ocore Rooney controlando el balón Buen intento Esta vez no va a ser gol Pero seguro que no es la última vez que lo intenta Mira que le gusta disparar desde ahí al tío Y algunas veces ha conseguido engañar al portero Al menos lo ha intentado No le vamos a pedir que marque siempre Cada vez más cerca de la portería rival Envía el cuero al portero De Bruyne El equipo contrario le regala la pelota Volker Remi Lo intenta El disparo lejano no supone ningún problema para el arquero Al menos esta vez Manolo Este jugador es un auténtico peligro desde ahí Y no me sorprendería que lo intentara de nuevo Tendrían que revisarle la vista a este tío Remi Disparan directamente a las manoplas del guardameta Peñal Peñal El árbitro señala saque de banda De Bruyne De Bruyne Tremolina Tremolina El árbitro está a punto de evitar el final del partido Pero ellos no se rinden y buscan el empate De Bruyne De Bruyne De Bruyne De Bruyne De Bruyne Pues mira, hoy ninguno está dominando en el control del juego Manolo El centrocampista corta el ataque del rival De Bruyne 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 pago ap habiendo sabiendo sobres así no toca algo de bueno bueno conmigo me despido y hasta otra ayer les recuerdo no olviden darle like comentar y pasarse por mi canal que se ayuda mucho hasta otra adiós